que tal gente espero que se encuentren muy bien y antes de iniciar con el vídeo quiero agradecerle a toda la gente que siempre está apoyando el canal y quiero darle la bienvenida a los nuevos suscriptores que son pollostackfc también inuptp también fabrizio andrés ramírez también a bernardo también a brandon alejandro y el más reciente suscriptor gerardo daniel les agradezco por su apoyo y espero que les guste el contenido del canal también quiero agradecerles a ltr nitro fuel a sn a 136 a caja nitro a daniel crowar y a tiago land por haber estado en el estreno del vídeo del resumen de crash bandicoot 4 que si aún no lo han visto lo dejaré por aquí arriba para que pasen a verlo también tiago land cuenta con su canal y apenas está iniciando les dejaré el link de su canal en la descripción para que pasen y lo apoyen y también quería mandarle un saludo a toda la gente que siempre comenta y está al pendiente de los vídeos que son elite fm oscar ramazaki purple man poke dash crash el pro cristian romano jv y andre 980 les agradezco mucho por todo el apoyo mientras estoy editando este vídeo el canal tiene 1099 suscriptores y con todo su apoyo no llegaremos a muchos más ahora sí comenzamos con el vídeo donde la pesta pues a ver qué tal es esta partida una buena phantom si te puede bajar a todo un equipo ya sola con un solo crítico a la cabeza ya es el casquito que tiene hace como parece hace parecer un poquito y no mucho al domgay al domgay de ahí sí es cierto y desde el principio me va a comprar el bate dos bailando y dos con con armas no he comprado el bate me mejoró un poco la pistola creo que en este mapa no había jugado ya no sé si ya lo confundí yo creo que si me los puedes paldear me bajaron por la espalda no me bajaron por la espalda yo que en mi vida, mi amor no me ganan traer a puro bate 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 Voy a tomar eso. He visto un video en el que un cocodrilo le pega con un palo en la maceta en el río, pero cuando traigo el bate me gustaria que cuando golpeara a alguien así sonara. Ah, yo traigo la bomba. Tengo el objetivo. No hay que ponerla. Por aquí viene. Una menos. Lo van a curar. Tienes healer. Me eché a 3 con el bate. Ay wey, no. Ya me voy a echar 4 con el bate. Sí, 120 quita creo. Creo que con Envil únicamente voy a usar el bate. Es que ni la pistola lo sé. Me quita el hacha wey. De hecho estaba en su respawn de ellos. Y empecé a darles con el bate y se sacaban de una cara de wey que no está pegando. Ya cuando los tiraba era cuando me veían. Ya cuando los tiraba era cuando me veían. Aquí entra la bomba. ¿Sabes? Vamos, 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 vamos. Hay una rodilla en la izquierda, wey. Hay una rodilla en la izquierda wey. No me llaman al evento. Cuida con nuestra izquierda eh. ¿O le agacakte hay? Madres, perdón. Nada, me mataron wey. Un sniper wey. Lo fue a Henton. ii 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 i 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